Salvador Dextre Tú solamente, tú eres la dueña de mi corazón Tú solamente, tú eres la dueña de mi corazón La más divina, la más hermosa, todo eso eres tú Vida de mi vida La más divina, la más hermosa, todo eso eres tú Vida de mi vida Eres todo para mi mujer, tú solo tú Llenas mi vida, mi corazón ¿Qué sería de mí si no estuvieras a mi lado? Que vive el amor Por sobre todas las cosas del mundo Tú solamente, tú eres la dueña de mi corazón Tú solamente, tú eres la dueña de mi corazón Trabajador, la preferí, todo eso eres tú Alma de mi alma Trabajador, la preferí, todo eso eres tú Alma de mi alma No puedo amar a dos, solo te amo a ti Tú eres mi único amor, la razón de mi vivir No puedo amar a dos, solo te amo a ti Tú eres mi único amor, la razón de mi vivir Lúcete, 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 lúcete Hoy es salvador Abajito, arribita, arribita, abajito Que bonito Para sonido de sojera Juliaca, Perú Para la provincia de Asangaro Distrito de Chumba Francisco Mamani Señora María Chino Urbano Mamani Esposa Profesor José Antonio Canzaya La profesora Marcelina Condori Familia Condori Mercado en Arequipa ¡Uepa! Fuertecita Oye mi vida Oye chiquita Así mamacita ¡Sí!